¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo video Pues solo quería saludarles, desearles muchos éxitos en este nuevo ciclo escolar Que todo les vaya muy bien, echarle ganas, darle con todo A empezar las clases, ya sea online, en Zoom, en Classroom, en Telegram En donde ustedes las vayan a realizar, en Whatsapp, sus PDFs, sus documentos en Word Así que recuerden que todo esto es para su futuro Así que venga, vamos a darle con todo, a estudiar, a no perder el tiempo Que todo les vaya muy bien, éxitos en todo momento Háganle caso siempre a sus papás que a la final siempre tienen la razón Ya después cuando estamos en el problema nos damos cuenta de que hubiéramos hecho caso antes Pero hoy es demasiado tarde y lo único que nos queda es aprender la lección Así que venga, vamos a darle con todo, a hacer caso, a seguir el camino correcto El camino del bien, el camino del éxito Es más difícil, con más problemas, con más dificultades Pero al final pues la recompensa es bastante satisfactoria A comparación del camino de la perdición, el camino de la pobreza, de quedarnos como estamos Bueno, hay que buscar salir adelante Mientras más riqueza, mejor No es ser uno vicioso, sino poder sustentar a nosotros y a los que nos rodean Básicamente pues a nuestra familia, poder sacarnos de la situación en la que estamos Así que venga, estudien, sean adelante, sigan con sus estudios No dejen de estudiar, el estudio pues es lo que mueve gobiernos Así que feliz día, que la pasen genial, que todo vaya muy bien Éxitos si trabajan, éxitos en su trabajo, éxitos en sus estudios, éxitos en todo Bendiciones por ustedes también, así que nada, un abrazo No olviden dejarme su like y su me gusta a la página O si están acá en mi Instagram Dejarme, seguirme, darle follow a mi Instagram Recuerden que pueden buscar todas mis publicaciones en Facebook, en Instagram En Twitter, en Trump, en mi canal de Youtube Con el hashtag ArmandoGTV- O con mi nombre de usuario que es ArmandoGarciatv Y no olviden pues, suscribirse a mi canal, darle me gusta Seguirme en todas mis redes sociales Así que nada, siempre pues, quedo abierto a sus comentarios En cualquiera de mis publicaciones Que me puedan decir, excelente, irá mejor a esto O no nos agrade que hagas esto Que es algo de mucha, mucha ayuda para mí Y así que, que tengan un excelente día Hasta luego, hasta la próxima Y nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Gracias.